Mi nombre es Pablo del Real, soy paciente del doctor César Jiménez y estoy acá después de haber pasado por una enfermedad bien grave como el haber tenido un aneurisma aórtico atendido por el doctor Jiménez y del cual vivo agradecido eternamente porque hasta hoy hemos continuado, llevo tres años y medio de tratamiento con él dado que una vez que tuve el insuceso del aneurisma hubo una infección y tuvieron que abrirme el abdomen como cuatro veces por consiguiente quede con abdomen abierto hasta la fecha, llevamos tres años y medio, ya estaba muy pequeña la herida y continuamos en el tratamiento. Jiménez es un hombre que le admiro porque está actualizado permanentemente, a mí me han mandado todos los remedios que tú te imagines, échese panela, échese café, échese telaraña, échese no sé qué cosa, échese ruda, de todas las cosas. No, lo hemos manejado científicamente, soy más bien por mi profesión práctico y se ha manejado con la última tecnología que han sido apósitos para este tipo de cierres. Hoy en día lo primero que hago es tomarme un tinto, en vida de mi señora esa era la costumbre, yo me levantaba, hacía el tinto, nos tomábamos el tinto, hoy en día como estoy solo entonces leo mi periódico diariamente hasta las ocho y media me paro y comienzo mi actividad, yo sigo haciendo asesorías por mi profesión, sigo metido y ayudando a mis hijos en los negocios de la familia y atendiendo a mis nietos, que lo recuerden a uno de la mejor forma, de lo bien que ha hecho de esas partes bonitas de familia y no con tristeza, porque es que la tristeza lo que conlleva es a más dolor, por consiguiente también enfrenté la enfermedad con ese mismo deseo de salir adelante, de acabar con eso muy rápidamente para seguir haciendo mis cosas. Salimos de este bache grande gracias a las decisiones que supo tomar el doctor Jiménez en el momento importante que estaban aconteciendo los hechos, que afortunadamente había un médico que toma decisiones, que se la juega, que no tiene tanto el temor de que qué hago o a veces no tanto el temor sino la, es decir bueno aquí no puedo hacer nada porque no tengo unos elementos mínimos para atender la urgencia, entonces ya no había tiempo para trasladarme porque el aneurisma roto es en cuestión de segundos que uno se desangra, sin embargo él tomó la decisión y salimos adelante. ¡Gracias!